hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Yoshi's Island Super Mario Advance 3 déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora estamos casi cerca del final del mundo 3 y ahora vamos con el Yoshi rojo a ver cómo nos va en ese nivel y cosas por el estilo el lago favorito de los monos salimos en el agua vean pues los chaigais acudos oye no calculé muy bien el salto monos y así eso estuvo cerca aunque coincidencia y no sé dónde estará yo sí a Yoshi gusta el pescado yo sí me gusta pescado esos pescados no se convierten en huevos si no que de una se los zampa no se los mantiene en la boca ni nada parecido sino que se los zampa increíble ¿no? ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno vemos el monito por aquí quietico no está haciendo nada y pasamos por otro lado ahora vamos a ver entramos vamos a ver luego el paso antes que intente hacer algo y la vida vida vamos vamos que no se nos lleve el agua eso estuvo cerca y perdí una moneda y coincidencia se llamó coincidencia de salto y los simios y esto me huele a peligro vámonos me alcanzo a dar pero esto estuvo cerca el cangrejo podría se podría interferir en nuestro camino así que vamos a darle de lo lindo no había una plataforma es más o menos estable vaya puntería que tengo ahora listo tenemos una flor casi no se ve ni una moneda roja bueno la acabo de desperdiciar los simios los simios bombaderos saltamos por encima un momento ah ya la veo antes de que hagas algo mejor me los como bueno ya un momento eso es solo un dibujo y le damos le damos de lo lindo a esa flor vamos a darle a esa monedita que pueda haber una roja por acá en medio y listo tal vez no haya cogido las flores nada por el estilo las monedas pero ahora vamos ahora sí a la parte de abajo la misma es la misma cosa esa bueno hace tiempo que no nos veamos esperamos a que se devuelva vueltas ahí atacamos por la espalda porque tiene un escudo por encima parece como si hubiéramos saltado por encima de la flor falsa lo hizo ah guau caímos derechito pero ganamos un buen premio pero guau ah el chaval como atacándome por la espalda esa sí es una flor buena de todas todas le dimos de lo lindo ahora le toca a esos chaigai vamos a ver no no aquí no corre 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 eso estuvo cerca listo y tenemos otra flor love love mala posición mala posición retaleta mala posición love atacamos por la espalda vaya técnica vaya técnica atacar por la espalda al oponente eso que es qué cosa tan horrible es esta bueno no se puede comer bueno me imagino porque con ese aspecto tan horrible tenemos la semilla para escupir una estrella genial no se me escapa para bueno igual ya se me quita la la sandía al pasar a otra fase love abraza ambos esos chaigais pero y s&p es tan enorme vamos a ver así listo está luce respaldoso vamos joshis reaccione y nos vamos para acá saltamos esquivamos aquí hay una flor buena bueno tal vez vaya no hay nada de malo con ir a por una flor saltamos esquivamos rebota bueno no rebota uy así me atacan muy cobarde bueno atacamos y salimos por nuestro propio bajo nuestro propio riesgo y listo hemos ya no tenemos la llave pero da igual bueno el más resuelto ahora viene un minijuego a ver cómo me va esta vez se viente el globo bla 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 sí creo que pero como no como puede rebotar se pone que lo de ley duro bueno vamos a ver más otro intento bla 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 sí sí vamos a ver qué pasa y tenemos las estrellas 10 estrellas como mínimo guau podemos en enaza x estrellas pero como bueno ahora ahora sí ahora sí pasamos de largo me paso de largo paso de largo de esas esas cosas feas bueno tenemos es más estrella oye guau me comió bien no la hoja bueno no 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 y no faltamos el tiempo con ese minijuego y corre le dimos al pez feo bueno, nos caímos, bueno, dejémoslo a esa cosa, no importa, el pez feo sí que nos puede dar problemas ya, bueno, bueno, nada importante, y llegamos a la meta ningún bonus, pero bueno, no importa 79 por lo menos 5 vidas y ahora solamente nos faltaría el jefe, que sospecho que debe ser la planta piraña por lo que veo pero, lucharemos contra ese jefe el próximo día, porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click al botón, me gusta, acá abajo, si es la primera vez que es una de mis videos, suscríbete su video todos los días, recuerda hablar yo a mi canal antes de despedirme pueden pedirle saludos a historias de terror con un co-willy carla velasquez y marie309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau